Bueno, uno de los mayores engorros a la hora de poner una cámara de vigilancia exterior es el tema, el problema de tener un enchufe cerca, algo que nos permita dar corriente o alimentación a nuestra cámara. Por norma general, donde lo vamos a poner en zonas exteriores, no solemos tener un enchufe ahí al lado y hay que estar tirando alargadores de cables largos, etcétera, hasta poderlo llevar a una toma de corriente. Pero bueno, aquí os voy a traer una de las soluciones que nos ofrece la marca Edith. Se trata de la cámara modelo CB3 con su panel solar, que tiene esta cámara una batería integrada de 5200 mAh que además se va a autoalimentar con la placa solar. No os perdáis el vídeo a continuación. Bien, como he dicho, tiene una batería interna de 5200 mAh que nos va a proporcionar hasta 120 días de autonomía en modo de bajo rendimiento. Eso yo no lo he puesto así, lo he puesto a tope de todo y sí que es cierto que he notado sin la placa solar que baja un 2% de autonomía diaria. Un 2%, ¿vale? Lo digo porque podéis comprar la cámara sin y con placa solar. Ya os digo, para que os hagáis una idea, que sin placa solar os va a durar más o menos unos 30 días, ¿no? Yo calculo 30, 50 días, 50 días, sí, haciendo la regla de 3. Pero ¿qué pasa? Si compramos el pack con la placa solar, pues esto no lo vamos a necesitar porque va a durar casi infinitamente. De todas maneras, ya os digo que con una carga completa vais a tener para más de un mes. Bien, esta cámara nos ofrece una resolución de 1080p Full HD con una calidad yo creo que bastante buena. No tiene zoom, no tiene nada, es imagen fija. Tampoco tiene motor giratorio, por lo cual no vamos a poder moverla remotamente. Donde la pongamos y a donde estemos apuntando, ahí se va a quedar. Así que lo suyo es que elijamos bien el sitio donde queremos colocarla. Como digo, la calidad de imagen también ha parecido bastante buena. Muy buena, de hecho, podemos almacenar los vídeos de alerta y de grabación continua en una tarjeta microSD que no viene incluida de hasta 256 GB. Si no queremos, podemos contratar un plan de pago para un almacenamiento en la nube que nos proporciona la marca. Pero vamos, yo creo que con una tarjetita grande podemos almacenar prácticamente todo. Tanto la placa solar como la cámara nos vienen cada una con su soporte correspondiente para poder anclarlas en la pared, soporte, tornillos, tacos e incluso un plano dibujado para poder hacer los taladros sin lugar a equivocaciones. La cámara en la parte delantera tiene dos LED, dos LED de luz. ¿Por qué tiene dos LED de luz? Pues las utiliza para dos cosas. Una de ellas es una alarma visual. Digamos, cuando detecta movimiento, pues va a empezar a parpadear. Y el segundo uso que le dan es para una grabación nocturna a color. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en vez de utilizar las luces infrarrojas que ya tiene para grabar por la noche en blanco y negro con una gran calidad, por cierto, pues lo que va a hacer va a ser encender esos dos LED y grabar a color. ¿Qué pasa? Pues que no son muy potentes y si estamos en plena oscuridad, pues la imagen se ve en color pero no muy allá, ¿vale? Yo prefiero grabar con los infrarrojos aunque sea en blanco y negro. De esos también tenemos una alarma sonora que os pongo a continuación como suena. Tiene dos modos, un pitito y varios pitidos y son muy molestos y muy altos. Y bueno, pues aparte de esto, pues tiene detección inteligente de personas para que no se active cuando pasa un animal, alguna mascota, etc. La verdad es que funciona muy bien porque tengo gatos por casa y no me ha grabado ni una sola vez a un gato. Solamente cuando he entrado y he salido yo por la puerta de casa. Así que eso funciona de maravilla. Tiene comunicación bidireccional. Eso ya lo ofrecen casi todas las cámaras, pero bueno, yo también lo digo. La verdad es que se escucha bastante bien. Pero sin embargo tiene una alarma sonora también con un mensaje nuestro predefinido. Por ejemplo, podemos grabar alto ahí que te estoy viendo y supuestamente lo diría por el altavoz, pero no sé por qué a mí en mi caso se escucha súper bajito. No tiene alcance. Entonces no sé si es que he hecho yo algo mal, pero lo intento de mil maneras y no he conseguido que ese mensaje suene lo suficientemente fuerte como para poder escucharlo. Y bueno, la verdad es que todo esto lo vamos a poder configurar luego con la aplicación que nos viene. Bastante completita y vamos a poder manejar todos los parámetros de alertas, de todo. La verdad es que en cuanto se mueve la alerta en el teléfono es prácticamente instantánea. O sea que en ese aspecto funciona muy bien, mejor que otras marcas, que a lo mejor tarda segundos, bastantes, 15 segundos, 20 en notificarnos. Pero aquí la verdad es que es instantáneo desde la propia aplicación podemos acceder. Bien, también es compatible con Amazon Alexa. Eso que quiere decir es que en cuanto le digamos una orden, por ejemplo... No hay ningún deponector. Ahí está. No, no, para. Voy a quitar el micrófono. Ahí. Porque si no va a saltar. Le podemos decir Alexa, muéstrame la entrada, ¿no? Entonces nos va a mostrar esta cámara. Si tenemos un Echo Show, que es el de pantalla. Si no tenemos un Echo Show, pues evidentemente esta función no vale para nada. Solamente para poner rutinas de encaseo de movimiento, pues nos avisa de algún modo, etc. Pero lo que mola es tener un Echo Show y poder verlo desde cualquier lugar. Alexa, muéstrame el pasillo. Vale. 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 Así que, bueno, esto es todo por hoy. La de Edbit. Y esto es todo por hoy. Así que luego os doy mi valoración final. Bien, pues esta es la aplicación de Edbit. Se llama tal cual, como la marca. Y la verdad es que es muy sencillo de emparejar por primera vez. Solamente hay que seguir los pasos. Y la verdad es que se hace en dos minutitos. Lo tenemos todos. Dos minutos porque, espera, es lo que tarda ella en dar los datos de tu Wi-Fi, etc. Así que en ese aspecto no hay ningún tipo de problema. Y bueno, una vez que lo tengamos configurado, pues nos sale aquí la cámara. Desde esos tres puntitos vamos a poder acceder a los ajustes del dispositivo. Y aquí ya tenemos, por lo que digo, el modo de trabajo con ahorro de energía, con alto rendimiento, con super ahorro de energía, etc. Lo que cambia es el vídeo, ¿vale? Que graba si es más corto o más largo. Yo la verdad es que tengo puesto un ahorro de energía ahora mismo porque lo que graba son 15-20 segunditos, que a mí me vale. Pero podemos hacerlo más largo o incluso energía conectada que estaría grabando continuamente. Bien, voy a ponerlo como estaba. Y volvemos para atrás y aquí tenemos lo de la detección inteligente. Podemos detectar el contorno humano con sensibilidad y zonas de detección personalizadas. Luego también tenemos lo de las notificaciones. Esto de arriba, del lado del dispositivo, esto de aquí, es notificación de luz, que es lo que he dicho antes. Es la notificación audible que vamos a poder intenso, leve o el sonido personalizado. Podemos recibir una notificación en el dispositivo y luego el intervalo de tiempo entre notificación y notificación. La verdad es que yo digo que eso funciona muy bien. Ajustes de audio, si queremos el audio bidireccional. Y luego tenemos aquí ajustes de imagen para la calidad de la imagen. Original, leve o intenso, si esto queremos el color más intenso o menos. Y luego aquí tenemos lo de la visión nocturna en color. Luego en ajustes de luz, pues tenemos la luz de estado de la cámara, que es el pilotito LED, ese de color azul, que está siempre encendido. Y aquí tenemos la batería ahora mismo al 96%. Digo que con la placa solar no me ha bajado nada desde que la he tenido puesta y chupando. Así que en ese aspecto, muy bien. Y luego pues aquí, si entramos, pues ya vamos a poder acceder a todo eso. Ahora la tengo ya apuntando al techo, pues bueno, es lo típico. Tenemos aquí el micrófono para hablar y el altavoz para escuchar lo que hay al otro lado. Y aquí tenemos todas las grabaciones que ha ido haciendo. Ahora mismo, como tiene un sistema gratuito de 7 días en la nube, pues me lo está guardando ahí. Pero bueno, lo suyo, ya lo digo como antes, es utilizar una tarjeta microSD para tenerlo todo almacenado de manera gratuita. Así que bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. La cámara me ha parecido muy interesante. Y sobre todo lo principal es la comodidad y no tener que depender de un enchufe al lado. En el caso de que no tengamos la placa solar con desenroscar la cámara del soporte, llevarla a un enchufe, tenerla una hora, hora y media que tal, encargase completamente, la volvemos a poner y tenemos para otro casi dos meses. Así que bueno, cámara recomendada, buena calidad, buenas funciones, hechos menos un motor motorizado, un poco de zoom. Pero bueno, la verdad es que el zoom, si ya ha tenido una calidad bastante buena, la verdad es que se ve muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego, amigos.